Gracias por continuar con nosotros, seguimos con las noticias y tengo una excelente visita y agradezco que se encuentre con nosotros en el estudio a Raúl Bolaños, es Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias por venir, Secretario. Gracias, qué gusto tener a su invitación y qué gusto platicar con ustedes y con su auditorio. Secretario, una gira muy importante en la que Oaxaca se ve por primera vez, pues no como siempre con esa imagen negativa, sino con una propuesta también ya muy concreta, muy definida y además con resultados que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Así es, con mucho beneplácito recibimos la invitación por parte de la Presidencia de la República de acompañar a la delegación mexicana encabezada por el Jefe de la Oficina del Presidente de la República, Francisco Guzmán, y por otros tres compañeros secretarios de Desarrollo Social y el subsecretario de la CEDESOL a un evento mundial en la ONU relativo a la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para que pudiéramos platicar un poco de cómo hemos interpretado estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible en nuestro Estado y cómo a siete meses del gobierno de Alejandro Murat ya se ve en Oaxaca un gobierno que está alineado a esta política de la Agenda 2030 de la ONU y que está haciendo un combate eficiente a la pobreza. Esto va a traer sin duda muchos beneficios incluso económicos para el Estado. ¿En qué tiempo se pueden ver? Bueno, sin lugar a dudas tenemos que tener primero planes a corto plazo que ya tenemos a mediano y a largo plazo. Lo importante es decirte que hoy en día ya pasamos de la parte del diagnóstico a la parte de una estrategia concreta que es reconocida por organismos internacionales como la ONU y que a partir de ahí tenemos que empezar a hacer medidos en estos tres tiempos que ya plantee y nuestra primera meta es ir por 272 mil 480 oaxaqueños de aquí a dos años que es en el primer y corto plazo pero siempre alineados a esta política marcada con las mejores prácticas internacionales que es la Agenda 2030 de la ONU alineada a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Qué son estos Objetivos del Desarrollo Sostenible? Es una agenda que en 2015 establecieron todos los países que son parte de la ONU basada en tres pilares fundamentales, que haya mayor desarrollo económico, que haya mayor inclusión social y que haya un entorno de ambiente sustentable. Entonces hoy en día estos tres pilares alinean 17 objetivos en los cuales debiera de estar basada la política pública de todos los países integrantes de la ONU. Oaxaca es uno de los estados pioneros de gobiernos locales que ha alineado sus políticas públicas en materia de desarrollo social a estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y es por eso que pudimos ir a la ONU a platicar de la política del gobierno de Alejandro Murat pero mucho más importante, a traer también las reflexiones que hay en todo el mundo sobre cómo hacer un combate a la pobreza mucho más eficiente, mucho más efectivo y que genere lo más importante, economía en los bolsillos de nuestros paisanos. Así como lo menciona Secretario, es muy interesante, son unas expectativas altísimas y muy positivas pero en la realidad, ¿cómo se encuentra Oaxaca? Lo conocemos por la alta marginación, por la pobreza, por el abandono, por el desfalco, por muchísimas cosas. ¿Cómo se encuentra en este momento? Sin lugar a dudas, los niveles de marginación y los indicadores de pobreza en nuestro estado nos obligan a atender esta situación de manera inmediata pero a nosotros nos gusta ver estas áreas de oportunidad como una ventaja competitiva para poder ir e impulsar una nueva política que realmente lleva a los oaxaqueños a un mejor destino. Yo quisiera platicarle aquí a nuestros paisanos que hoy nos ven que en los intensos recorridos que hemos tenido al interior del estado vemos una sociedad oaxaqueña con ganas de trabajar, con ganas de tener los incentivos que el gobierno les pueda proporcionar para que generemos más economía social para que crezcamos como sociedad y esa es la misión que tiene el gobierno de Alejandro Murat que logramos transitar de ser una política social asistencialista o paternalista a una política de desarrollo social integral que genere economía local y que como bien dice el dicho no solamente le dé el pescado a los oaxaqueños sino que también podamos enseñarlos a pescar. Esto es sin duda también prácticamente una revolución cultural por años, por décadas se ha vivido así dame dinero para solventar o para satisfacer mi necesidad más próxima aunque no me des trabajo, aunque esté yo años con hambre. Mira, una de las instrucciones del gobernador Alejandro Murat desde el inicio de la administración fue que fuéramos un gobierno cercano a la gente y yo te diría que más allá de que hubiese asistencialismo o paternalismo se dejó de tener lo más importante que un funcionario debe de tener cercanía con la ciudadanía cuando uno recorre, cuando uno platica con nuestros paisanos nosotros podemos sentir que en verdad existe una voluntad de trabajo la gente quiere trabajar lo que nosotros tenemos que hacer es dotarlos de un entorno de competitividad en el que ellos se puedan desenvolver en un entorno propicio para que puedan hacer negocios y para que puedan llevar más ingresos a sus bolsillos. Ahora, con todo esto, esta gira que se realizó ¿cómo se encuentra Oaxaca comparado con otros lugares, con otros países? ¿estamos muy mal de verdad o no estamos tan mal? Mira, no hay que ser pesimistas primero vamos por el lado positivo y luego nos vamos a la realidad somos un estado pionero en la implementación de estas políticas públicas internacionales el foro al que fuimos se trataba de ver cómo los países parte de la ONU que firmaron esta agenda 2030 deben de aterrizar estos objetivos del desarrollo sostenible a los gobiernos locales entonces que Oaxaca haya sido tomado en cuenta dentro de los únicos cuatro estados en todo el país que podían ser un ejemplo de cómo sus políticas públicas están alineadas a las mejores prácticas internacionales pues es un tema sumamente positivo porque somos el primer estado que en el capítulo de desarrollo incluyente del plan estatal de desarrollo ya vienen tomados en cuenta cada uno de estos objetivos del desarrollo sostenible entonces somos pioneros en ello y eso habla muy bien de Oaxaca nos dice que el mundo está volteando a ver a Oaxaca y que Oaxaca está volteando a ver al mundo para implementar muchas mejores prácticas de política pública en la realidad tenemos 2.6 millones de pobres en nuestro estado no podemos dejar a un lado ello eso nos obliga a trabajar día con día cerca de la gente para llevar los programas sociales a los que más lo necesitan transitar de la política electorera a la política social real llevar los programas a quien los necesita esto sin duda puede traer el rezago dejarlo atrás en este sexenio ¿se podrá terminar con este rezago, con esta marginación? bueno, los niveles de pobreza en Oaxaca y en nuestro país son 50 millones de pobres en nuestro país son tan altos que creer que nosotros en 6 años pudiéramos abatir toda la pobreza pues realmente es humanamente imposible lo que sí podemos hacer es ser pioneros en implementar una nueva política social basada en que haya mayor desarrollo económico transitar como lo decía desde hace rato de pasar de la entrega de despensas a la entrega de proyectos productivos que hagan que nuestra gente genere economía porque la mejor economía social es el desarrollo económico por eso somos reconocidos hoy en día con estas mejores prácticas de política pública a nivel internacional ahora Oaxaca se está viendo de otra forma bueno, yo creo que tenemos un gobernador verdaderamente dinámico que le ha cambiado el rostro en 7 meses a la figura del servidor público que ha asumido con humildad, con sencillez pero con mucha responsabilidad el cargo que ocupa y que lo mismo nos ha transmitido a sus funcionarios desde aquí yo quiero reiterar mi compromiso en no claudicar los siguientes 6 años en generar un Oaxaca con mucho menor pobreza y con mucho mayor desarrollo económico no quisiera dejar pasar la oportunidad secretario se ha hablado que está en campaña mira, el recorrer el recorrer el estado siempre dará de qué hablar pero yo quisiera decirte que hoy en día lo que estamos haciendo es haciendo un combate frontal a la pobreza no podría yo imaginarme ser un secretario de desarrollo social estando en mi escritorio la política social se hace desde las comunidades con la gente y hoy lo único que nos, para lo que estamos enfocados es para hacer un combate a la pobreza eficiente y efectivo tan es así que tenemos ya el reconocimiento internacional y nacional como un estado pionero a 7 meses de mejores prácticas de política pública en materia de desarrollo social ¿Se ve como senador? No, me veo como secretario de desarrollo social 6 años Muy bien secretario, muchísimas gracias por esta conversación ojalá que los resultados de este foro sean muy positivos para los próximos 6 años Muchas gracias, espero poder tener la oportunidad de platicar con ustedes en más ocasiones Claro que sí, ahí está el secretario de desarrollo social y humano del gobierno del estado de Oaxaca, Raúl Bonaños Cancho Una gira muy interesante, muy importante que seguramente traerá beneficios para todos los oaxaqueños en el corto, mediano y largo plazo Acompáñenos a la pausa comercial Regresamos con más información, con más noticias en MBM Televisión Regresamos con más información, con más noticias en MBM Televisión